Monkey D. Garp es un cabrón. Monkey D. Garp realmente es la contradicción apersonada dentro del mundo de One Piece. Sus omisiones lo han hecho un personaje que tiende a ser detestable, pero tiene muchos fans. Vamos a analizar este personaje tan curioso y lo que ha pasado en los últimos capítulos del manga de One Piece. Debo confesarles que este video va a ser controversial, pero bueno, es interesante dar otro punto de vista sobre los personajes del mundo de One Piece. Desde un inicio, Garp no me gustaba. Yo entendía que la Marina eran los malos de la película. Y es que salían youtubers de la nada diciendo que en el mundo de One Piece todos son grises, que todos son matices. Sin embargo, creo que es muy claro y muy evidente que dentro del mundo de One Piece existe la bondad y existe la malicia. Quiero decir que sin los extremos no puede existir los matices de grises. Pero Garp tiende a la maldad. Tiende a ser villano desde un inicio, simplemente por estar con la Marina. Pero me da mucha curiosidad que la obra lo beneficia, que la obra lo valida como buen personaje, incluso romantiza a Monkey D. Garp. Y aparte de todo, tiene muchos fans. Tiene muchos fans que están dispuestos a defenderlo, a pesar de que las acciones y omisiones de Garp son indefendibles. Esto se incrementa con lo que ha pasado en la actualidad del mundo de One Piece. Estoy hablando del capítulo 1095, 1096 y 1097 del manga. Y todavía más con el SBS 117 que se acaba de publicar, donde Ichiro Oda de puño y letra pone el clavo más aventajado al ataúd de Garp como un cabrón. Y es que vamos primero al SBS, al último que acaba de ser publicado. Y es que le preguntan a Oda. Anteriormente el objetivo de Kobe era convertirse en un oficial de la Marina, pero eso quedó en el olvido y actualmente quiere ser un almirante. Mi duda es, ¿puede seguir ascendiendo de rango a pesar de pertenecer a SWORD? Esto dado que ellos renuncian a sus derechos como Marines. La respuesta que da Oda es la siguiente. Él dice, sí, supongo que la explicación sobre SWORD ha sido un poco confusa, ¿verdad? En el capítulo 1080, Aokiji dijo que la renuncia podría ser aceptada en cualquier momento. En otras palabras, la han presentado, han presentado su renuncia, pero no han sido dados de baja. Es por eso que en caso de que un Marine sea atrapado y convertido en rehén, la Marina aceptaría su renuncia. Y en ese momento dirían algo como, ese sujeto ya no es Marine. Y entonces lo abandonarán a su suerte. Aquellos que aceptan estas condiciones lucharán sin importar lo que les suceda, aunque rompen las reglas. Y son llamados SWORD. Si se dan cuenta, esto deja muy mal parado a Monkey D. Garp. Con esta explicación clara desde el autor, Ichiroda nos deja ver que hay personajes que se dan cuenta del asco que está pasando en la Marina y en el gobierno mundial. Y es por eso que dejan de servir. Estoy hablando que estos personajes que son confirmados como SWORD son aquellos que han puesto su renuncia sobre la mesa. Incluso que el Mepo y Kobi, que son alumnos de Garp, se han dado cuenta del asco que es la Marina y han presentado su renuncia. Sin embargo, nosotros tenemos la certificación de que Garp no es de SWORD. Las implicaciones de esto son brutales. Indica que Garp, a pesar de que es el más aventajado en la Marina, el que ha estado más años, el que es considerado el héroe de la Marina, no ha puesto la renuncia. Y no ha puesto la renuncia a pesar de que conoce todas las cosas que ha hecho la Marina. La Marina entiende los tratos y las cosas tan ridículas y tristes y vulgares y crueles que hacen los Tenryubito. Sabe de la corrupción de la Marina y del gobierno mundial. Sabe seguramente de los tratos del Gorosei. Y es que ahora vámonos a lo que ha pasado en los últimos capítulos del manga de One Piece. Hemos visto algo muy triste, algo demasiado cruel. Hemos visto a los Tenryubito, a la familia Garlin y a muchas otras familias que tienen una cacería humana. Están desgraciando a los humanos y a los esclavos por diversión. Saquean países enteros y matan a toda su población para divertirse. Es por eso que yo digo que es muy claro que dentro de la obra de One Piece, los Tenryubito y aquellos que violentan la libertad son los malos de la película. Son aquellos que no son susceptibles a reivindicarse. Son aquellos que van en contra de los principios de One Piece. Pero nosotros vemos a Garp y a Garp no le interesa. No le interesa que la Marina y los Tenryubito estén en God Valley desgraciándolo, quitándole los recursos y haciendo cacerías criminales. Pero ahí llega la obra a romantizar a Garp. Porque cuando le dicen que Roger está en God Valley o que va a llegar a God Valley, es ahí donde sí va. Nuevamente, es una ridiculez. Y es que yo creo que ya tenemos que ver a Garp como un villano, como un antagonista, como una mala persona. Y es que realmente Monkey D. Garp es una mala persona. Él sabe que hay una ocupación militar en Arabasta y están desgraciando a todo mundo. Quizá están preparando a los Tenryubito otro jueguito en Arabasta. Pero le dice a los Gyojin, le dice a Yamon y a Shirahoshi que no todos los humanos son así. Pero sigue en la Marina. Ve lo que está pasando en God Valley y sigue en la Marina. Conoce de los Buster Call y la desaparición de Islas Enteras. Estoy hablando de Lulusia. Estoy hablando de Ohara. Y sigue en la Marina. Y por supuesto, su hijo Monkey D. Dragon se certifica que en el capítulo 1097 del manga de One Piece que él estuvo en la Marina. Él estuvo en la Marina y no encontró el sentido de justicia. No existe forma de que la justicia exista dentro de la Marina. Eso es lo que hizo Monkey D. Dragon. Lo que pensó y lo que hizo que saliera de esa institución tan asquerosa. Pero Garp sigue ahí. Y no solamente eso. Intenta que sus nietos Ace y Luffy entren a esa organización tan detestable. Y es que quizá estás pensando en esos momentos cuando soy tan duro con Monkey D. Garp. Quizá Garp tiene un plan secreto. Un plan para el futuro. Quizá es revolucionario. Pero es que de tantas cosas que han pasado. Tantas omisiones. Tantas cosas que ha dejado pasar Garp. Yo creo que esa conjetura ya no es válida. Y es que si Ichiro Oda de alguna manera lo pone. Yo creo que ya la cruz de Monkey D. Garp es tan grande. Que no podrá hacerlo quedar bien. Monkey D. Garp es un mar marino porque está de pecho frío a la mitad. Garp nunca quiso ser completamente un marino. Pero tampoco quiso dejar la marina. Monkey D. Garp es un mal abuelo. Evidentemente por sus formas que son romantizadas en el manga. Pero también porque permitió muchas cosas. Principalmente lo que le dijo a Roger que no pasaría. Un hijo no es culpable de los crímenes de su padre. Y Ace pagó en esa ejecución los crímenes de su padre. Garp es un mal D. Porque simplemente está dentro de la marina. El mismo Insama dice que los D que están en el presente son vacíos completamente. Y yo creo que Garp es así. Es un personaje vacío teóricamente. Que lo ponen como chistoretín. Ciertamente tiene sus galletitas. Y mucha gente se ríe. Ciertamente tiene poder. Y puede ser épico. Pero a fin de cuentas el lugar de Monkey D. Garp ya es en la muerte. Y es que tenemos a Marines como por supuesto los Swords. Que se dieron cuenta e hicieron algo. Tenemos Marines como Fujitora. Que lleva poco tiempo en la marina. Y pide perdón por las desgraciadeces que hace la marina. Y va a Marijua y pide entrevista con el Gorosei. Y cuando ve que hay esclavos en Marijua. Tiene que irse en combate singular contra Grimbul. Otro almirante para que escapen los esclavos. También Jaguar D. Sol. Que es una D. Y que estaba en la marina. Pero al darse cuenta de las desgraciadeces. Decide abandonarlo. Y ciertamente pasa lo mismo con Aokiji. Que está harto de la marina. Y ahora está en el bando pirata. Llegamos a un punto en que Monkey D. Garp. Me violenta de una sobremanera. Yo espero que Kurohige lo desgracie todavía más. Se lo merece. Las omisiones también son crímenes. Las omisiones también lastiman. Mucho más cuando tienes un poder tan grande como el de Monkey D. Garp. Uno de los más poderosos dentro del mundo de One Piece. Que es un personaje tan simple. Que ya no sé qué va a hacer Oda con él. Sus alumnos. Sus hijos. Sus conocidos. Todos saben que está mal la marina. Todos. Menos el idiota de Monkey D. Garp.